¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, pues acaba de salir hace escasamente una hora aproximadamente el primer trailer que de aquí a noviembre que estrenan la película. Habrá más trailers y más avances que al final juntamos todos los trozos y ya hemos visto la película entera, como pasa muchas veces. De Marvel, esa película que va a juntar a Miss Marvel, Capitana Marvel, Mónica Rambeau y todo el mundo en la misma. Julio se tenía que estrenar. Se ve que ha habido retrasos de arreglar efectos especiales porque ya sabéis que en las últimas películas la gente no ha estado muy contenta con el tema. Han hecho algunas regrabaciones para que salga un producto un poquito más en condiciones. Eso es que no estaban seguros de que fueran muy buenos. Pero como yo suelo decir, los meses de noviembre, diciembre y enero son para temas de películas de los Oscars o sobre todo el mes de noviembre suele ser un cementerio de películas. Octubre, noviembre suele ser cementerio de películas. Ya veremos a ver qué pasará con esta de Marvel. Yo creo que después del fracaso que ha tenido Ant-Man 3 ahora pegará un repunte con Guardianes de la Galaxia Vol. 3 que no se estrena nada en cuestión de tres semanas y después de Marvel, no sé yo si volverá otra vez, al bajón de Ant-Man 3. En fin, estáis aquí para traerle reacción, ¿no? Pues vamos a verla y que sea lo que Dios quiera. Mira, me pongo los cascos, me acerco un poquito con vuestro permiso y bueno, vamos a darle en 3, 2, 1 y a ver qué sale. ¡Oki! Estación espacial de Saber, pues ni furia. Entrar en el perímetro del punto de salto. Ni furia está en todos los fregados. Seguiré algunas lecturas. ¡Mónica! ¡Ostras, mira la Mónica! ¡Mónica! ¡Hola! ¡Ay Dios, ay Dios, ay Dios, ay Dios! ¡Capitana Rambo! ¡Oh! 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 ¡Pero qué! ¡Oh! ¡Ostras! ¡Ah! ¡Mi furia! ¡Es... ¡Es Kamala! ¡Es una misión para los Vengadores! ¡Y la Capitana Rambo! ¡Uy, esto tiene mucha coñeta, eh! ¡Esperado! ¡Susquenso! ¡Pero qué me estás! ¡Exactamente! ¡No me... ¡Jota! ¡No me... ¡Jota! ¡Hola! Estamos buscando a Kamala Khan. ¡Ah! ¡He entrado! Verás, nuestros poderes están conectados. Yo puedo manipular la energía lumínica. Y tú... ¡Os lo puedo enseñar! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Otra vez no! ¡Hola! Y nuestra hija. ¿Dónde estabas tú? ¡El gatito al Frager! ¡Ay, mi madre! ¡Pero qué me... ¡Esto es cachondeo puro! ¡Esto es cachondeo puro! Pero vamos a ver... Pero vamos a ver... Me da la sensación de que están intentando hacer con esta película una especie de Guardianes del Galaxia al meter dentro de las filas estas de la Mónica Rambó, el chill y todo el rollo. Bueno, el chill que ya no existe. A Kamala Khan, o sea, la película tiene el mismo ambiente que la serie de Miss Marvel, que la verdad que a mí no me desagrada. O sea, la serie de Miss Marvel la encontré original y bastante divertida. Pero es que esto es muy confuso porque de lo seca y de lo carapalo que era la Capitana Marvel en la primera película, que no gustó a mucha gente porque decían, es que está inexpresiva. Aquí ya, coña marinera, cachondeo para arriba, cachondeo para abajo. Se van intercambiando los poderes. Pasan de un lado a otro, si una está en el espacio, otra viene aquí. Gatitos por ahí. Sinceramente no sé qué esperar. No sé qué esperar de esta película. O sea, me da la sensación que va por el camino de Ant-Man 3. Más que por el camino de Guardianes de la Galaxia y me refiero a los dinéricos. No sé, este primer trailer, teaser, como le quieras llamar, me ha dejado, como dicen los muchachadas, piquete. Me ha dejado piquete. No sé qué esperar, no sé. Me parece todo un cachondeo, todo un cachondeo. No sé, me ha parecido ver por ahí a la inquisidora con el martillo. Ronan el inquisidor o Ronan el acusador, aquel que lleva el martillo. Pues ahora una chica que lleva el martillo y va con el mismo traje. Me ha parecido verlo por ahí en medio. Pero es que no sé ni de qué va a ir la película. O sea, a mí no se me ha aclarado nada. Además, me han salido más dudas de las que ya tenía sobre esta película. No sé. Me he quedado, como se dice aquí, como pasta de moniato. En fin. Comentarios. ¿Cómo os habéis quedado con el traje? Porque ya os he quedado muerto. Y todas esas cosas. Darle like. Suscribiros. Compartir el vídeo. Y yo qué sé. Lo voy a ver otra vez. Porque es que no sé muy bien por dónde va el tema. En fin. Y no os vayáis. Que ya he tenido un vídeo preparado para el día de hoy. Y que va sobre la última película que hizo Bruce Willis. Que la vi ayer por la noche. Y va a ser un vídeo de esos de películas malas. Con cachondeo. Yo os lo digo para que quiera verlo. En fin. Nos vemos en un rato. Hasta luego. Hasta luego.